¡Suscríbete al canal! 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 para poder tomarlo más tranquilamente. Si no tenemos un sorbete en nuestras casas, le podemos poner una bombilla de mate o cualquier tipo de sorbete que tengamos a mano. Bien. Por último, vamos a decorar con una ramita de menta. La idea sería golpear un poquito con la mano para que esto desprenda el aroma. Vamos a dejar acá. Ahí estamos. Y ya que tenemos frutillas, elegimos una que esté bastante bien roja y linda. Ahora, cortamos el cabito y lo que vamos a hacer es cortar láminas muy finitas para generar tipo un abanico y poder decorar nuestro traguito de una manera pintoresca. ¿Ya hiciste la lista de lo que necesitas en tu casa esta semana? Por supuesto, elegís Altos de Mar del Plata, una empresa de Mar del Plata para los marplatenses. Allí podés conseguir todos los rubros que necesitas en tu hogar, en un solo lugar y contrato personalizado. Y además, prepará las facturas que no tuviste tiempo de pagar en la semana porque fuera del horario bancario también las podés pagar allí. Y además, te tomás un cafecito mientras haces las compras con el mejor precio de Mar del Plata. Acá. Calidad y buenos precios, todo en un solo lugar. Los Altos de Mar del Plata. Alto el duro, alto constitución y alto libertad. Los Altos de Mar del Plata. Excelentes ideas las que nos da nuestro barman cada semana, aquí en Cada Día. Y todos estamos entusiasmados porque comenzó el ciclo lectivo, porque hablamos de maestras, les mandamos un saludo grande a todas las maestras y a todos los maestros, a los docentes en general, porque de alguna manera el archivo tiene que ver con este comienzo del ciclo lectivo y también con el tributo, con el tributo a una persona que trabajó mucho como escritor, como guionista, como productor. Nos referimos a Abel Santa Cruz. ¿Y por qué? Porque creó un personaje que de alguna manera tiene que ver con los chicos, con la docencia, porque creó a Jacinta Pichimagüida. Él nació en el barrio de Barracas. Sus primeros años fueron en la escuela Julio Argentino Roque y allí tenía una maestra que la llamaba Jacinta, que a él lo marcó mucho, porque de alguna manera lo inició en el camino de la literatura, de la escritura. Y es por eso que años más tarde dicen que con el seudónimo de Lépido Frías escribía en Patrusú relatos escolares, que luego recopiló, los armó, los armó en un libro y tuvieron un gran éxito. Después fue parte de un radioteatro, estos relatos escolares. Pero bueno, la fama del personaje de Jacinta Pichimagüida, que es el centro del archivo de hoy, vendría años más tarde porque allá en la década del 60, a mediados de la década del 60, a través de Canal 9, se emitió el ciclo Jacinta Pichimagüida, la maestra que no se olvida, que era encarnada por Evangelina Salazar, que tan solo duró en el rol un año, ya que al año siguiente contrajo enlace con Palito Ortega y dejó el papel en otra actriz, la hija precisamente de don Mariano Mores y la mamá de Mariana Fabiani. Ese ciclo duró poquito tiempo, pero el destino de Jacinta Pichimagüida tenía todavía mucho para dar. Fue así que llegó este nuevo ciclo en la década del 70 de Jacinta Pichimagüida, esta vez interpretada por María de los Ángeles Medrano y teníamos esa galería de personajes increíbles como Palmiro Caballazca, como Cirilo Tamayo, como Karola Quiñones, como Fito Zavala, como Anselmi. Elenco multiestelar por entonces, con Pamplona siendo el personaje de Fermín, del portero, y también Marcelito Chimento, que lo tuvimos en nuestro programa. Fue el ciclo que generó un gran merchandising, remeras, revistas, fotonovelas y hasta una película, que estás viendo imágenes en este momento, que llamó Jacinta Pichimagüida se enamora. En los años 80, el mismo personaje llegó con el nombre de Señorita Maestra, esta vez en ATC, con Cristina Lamarcier, haciendo el personaje de esta querida docente, con Patricia Castela, recordada Patricia Castela, haciendo el personaje de la directora de Escuela y Fermín, a cargo de Héctor Fernández Rubio, que es el día de hoy que lo siguen reencontrando en la calle, recordándole este personaje, aquel que decía, a ver, a ver, blancas palomitas. Bueno, y así es que, de alguna manera, el personaje de Abel Santa Cruz siguió en el tiempo, tanto es así que llegó a México, allí a finales de la década del 80 y comienzos de la década del 90, el ciclo de Abel Santa Cruz se conoció con el nombre de Carrusel. Esta vez Gaby Rivero interpretaba a Jimena, esta maestra, y lo lindo de este personaje es que, más allá de ser una docente, se involucraba en la historia de los chicos y en la comunidad educativa, tratando de ayudarlos, de comprender cada una de las situaciones, y también veíamos a los padres de los alumnos. Por eso, en este comienzo del ciclo lectivo, les decíamos recién, valga el homenaje a todos los docentes, aquellos que tienen la misión, la tarea de vocación de alumbrar el futuro de los argentinos y valga también este segmento como homenaje a la trayectoria de Don Abel Santa Cruz. Señoras y señores, ahí viene el corte, pero cuando volvamos a este escenario, se puebla de hermosos y talentosísimos artistas porque llega el ballet de Anaí Ramos. Seguimos cada día 2016, luego del corte. Vamos. ¡Suscríbete al canal! En el relleno a usted y en las tapas Discomar, Alberti 4151 472 4596 Veterinaria Rosotti Mario Bravo 2457 Como mujer nos preocupa tener una uña amarillenta gruesa Dejamos atrás zapatos abiertos, sandalias Para nosotras se desarrolló UNESIA Gracias a su potente fórmula UNESIA ataca al hongo que provoca el daño Lo debilita y repara tu uña Reencontrate con tus zapatos abiertos UNESIA, el reparador de uñas Riso, revestimiento, cerómicos y porcelanatos El mejor precio del país, sí, el mejor ¡Piso! Instituto Superior de Danza Anaí Ramos Independencia 3122, primer piso Video pesca, voz e imagen de la pesca Te esperamos cada semana para compartir las mejores imágenes de nuestro deporte Coberturas especiales, relevamiento de los lugares más destacados de la región Y el seguimiento puntual de las especies del momento de costa y embarcado Video pesca, con la conducción de Paco García Este domingo a las 8 y media de la noche Por Canal 8 La zona que rodea los ojos es la que más sufre las contracciones musculares que hacemos para expresarnos Por eso, necesita un cuidado específico Cicatricure contorno de ojos Con doble pentapéptidos y poderosos activos hidratantes Promueve la producción de colágeno Mejorando bolsas, ojeras y minimizando las líneas de expresión Cicatricure contorno de ojos El hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel Queremos compartir con ustedes los temas de nuestro próximo programa Cómo leer el cielo en el tema astronomía Un paso a paso en las esculturas También educación vial y las infracciones que se cometen a diario Cómo se entrena un triple campeón marplatense Y por supuesto, las mascotas del día Que serán no solo estos dos Sino tres de una raza que todavía no hemos presentado Los esperamos para compartir todo esto con ustedes Tiempo libre con la conducción de Jorge Zanier Este domingo a las nueve de la noche Por Canal 8 Quiero ser como un chico otra vez Y nadar como un peso, como un pájaro volar Segundo bloque en cada día Un cada día que ya tuvo mucho y tiene más para ofrecerte Y como siempre y como cada domingo Me interesa que tu domingo tenga esa pizca de alegría Y eso solamente te lo da la música Te lo da el baile Y por eso hoy tenemos a una persona que siempre la defino así Le ha dado mucho y le sigue dando mucho a Mar del Plata Porque ha hecho buenos espectáculos Ha formado profesionales que hoy son docentes O que han hecho carreras allá en el exterior Me estoy refiriendo a Nahir Ramos ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias Bueno, te agradezco tus palabras Pero la verdad que es un trabajo Yo estoy como directora general del estudio ahora Y los profesores son los encargados como maestros, como coach y como coreógrafos Como en este caso la coreografía que van a dar en un ratito Que son alumnas de Raquel Garbi Y además fue su coreógrafa de jazz lyrical Porque en el estudio hay varios estilos ¿Cuánto tiempo de preparación han tenido estas alumnas? Mira, esta coreografía es una coreografía que se presentó para la muestra anual del estudio Y la van preparando de a poco Más que nada Raquel Raquel va probando determinados movimientos coreográficos Para llegar al proyecto final que es la coreografía Dos, tres meses Se va trabajando durante las clases Pero son alumnas que hace tiempo que están estudiando Porque tienen una disciplina Es un nivel de intermedio avanzado Y quería agradecer, si me permitís, Lidia A las chicas que están estudiando Que van a la facultad Y que están haciendo 10.000 cosas Y que pudieron venir Te propongo que dejemos el escenario Porque mientras nuestro editor nos pone un poquitito del mar Las chicas ya están viniendo para deleitarte con esto que es jazz lyrical Del estudio y la coreografía de Ana y Ramos Ya volvemos No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira a esta chica hasta que quema The baddest girl in time Guess it's true I'm not good at a one night stand But I still need love This ain't love It's clear to see But darling Stay with me Why am I so emotional No, it's not a good look and some self-control Deep down Deep down I know this never works But you can lay with me so it doesn't hurt Oh, won't you stay with me? Oh, won't you stay with me? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need This ain't love This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need This ain't love, it's clear to see This ain't love, it's clear to see Y no te quedas conmigo. En Mar del Plata, tu lugar frente al mar. Complejo gastronómico Mirador del Cabo. El encuentro entre vos y el mar. Mirador del Cabo, tu lugar para soñar. Y seguimos en cada día. Muchas veces seguramente nos pasa a todos. Nos pasó que queremos tener alguna carrera, algún conocimiento con salida laboral. De esto nos habla la profesora Mel Sánchez Nieto. La profesora Mel Sánchez Nieto. Este año vamos a empezar con los instructorados de ritmos latinos. Propiamente dicho, vamos a trabajar, van a ver toda lo que es la carrera. Van a ser instructores de ritmos latinos. ¿Cuánto dura? Dura 10 meses, de los cuales 9 meses van a trabajar, van a estudiar todo lo que es la fisionomía del cuerpo humano. Todo lo que es la biomecánica y la carrera en sí de ritmos. Son dos materias diferentes. Y el mes que queda, o sea, para completar los 10 meses van a ser pasantías para que ellos estén listos para trabajar en cualquier otro gimnasio. También tenemos los dos instructorados que son acondicionamiento físico y técnicas de combate, que es lo que vendría a ser Taevo, para dar Taevo. Y pilates mat y pilates en camilla. También se trabaja de la misma forma. Tienen biomecánica con el profe y tienen la materia propiamente dicha. Por supuesto, son los títulos certificados y avalados por profesionales, ¿verdad? Todos van a tener el título con sus profesores matriculados que los van a estar firmando en el diploma. Gracias, Mel. No, de nada. Gracias a ustedes. Y cuando querés preparar una buena picada en tu mesa, elegís la mejor marca, La Victoria. Embutidos fabricados en Mar del Plata con alta tecnología que aseguran calidad y sabor en tu mesa. Esta es tu marca. La Victoria, un clásico en la mesa marplatense. Muchísimas gracias, Mel. Qué bueno que tengas en cuenta estas posibilidades de estudiar carreras cortas con salida laboral. Bueno, como te digo siempre, nuestro programa es como en la vida tiene de todo. Y en la vida de todos tiene que haber un espacio, necesariamente, para dar la mano, para abrir nuestro corazón. Hoy nos visita Verónica Mumare. ¿Cómo estás, Vero? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lidia? Bueno, un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Verónica es conocida comercialmente. Así es. Así es. Ella hace desayunos. En realidad no viene desde el punto de vista comercial. No, no, para nada. Viene por algo muy especial. Contanos. Sí, en realidad Lidia, desde hace tiempo, yo colaboro con un comedor que es el comedor Amiguitos, que está ubicado en Parque Peña, detrás del Parque Camer. Llegué al comedor a través de mis meriendas y acciones solidarias y, como todo en la vida, más que nada una mujer se va encariñando. Así que, bueno, ahora estoy trabajando todas las semanas, tratando de que todos nuestros contactos del Face colaboren, juntando diversas cosas, productos. Entonces, en realidad, lo que yo estoy tratando desde mi humilde lugar es convocar a diversas personas que tengan tiempo, que se puedan dedicar. Vamos a armar como una red de solidaridad donde nos podemos abunar fuerzas y abocarnos a distintas ocupaciones, ya sean talleres de lectura, apoyo escolar, ir a servirles la comida y ir a hacerles compañía también. Bien, esta ciudad siempre me parece que es tan fácil de conocernos y de entendernos y de resolver nuestros problemas. Será porque yo me crié, nací, me crié, me casé, tuve mis hijos en Buenos Aires y cuando vine acá me parecía una ciudad chica, en realidad. Chica para, grande para muchas cosas y chica para muchas otras. Es verdad. Y yo digo, no podemos cambiar y ser solidarios con todo el país ni con el mundo, pero sí podemos serlo en nuestra ciudad. Y hacer ese pequeño esfuerzo entre todos me parece hermoso y me parece que me encanta lo que vos trajiste. Han visto las imágenes y, bueno, se pueden comunicar, como están viendo en el videograf, el teléfono está. Lo que sea, tiempo, dale tu tiempo. Tenés útiles, dale tus útiles. Te dan una recetita, tenés ganas de ir con tus chicos que también compartan con otros chicos y vean y compartan cosas, también está muy bueno. Y es lo que, para cerrar nada más, es lo que digo yo siempre, con un pequeño granito de arena, de todo se pueden hacer cosas muy grandes. Lo importante es ayudar y colaborar. Todo lo que uno da de forma positiva se vuelve en tu vida. Completamente. Gracias, César, por abrirme las puertas. Te lo súper agradezco. Por favor. Nosotros ya nos vamos despidiendo en un minutito nada más. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro programa, queridos amigos. Nosotros felices de haber estado con ustedes. Les vamos a mostrar la ropa. Hoy ya empecé a ponerme ropa de otoño en la colección divina que trajo entre nosotras. Muchísimas gracias a Karina. Miren qué divino lo que tengo. Un legging que la parte delantera, fíjense, es de brocato, precioso, elastizado súper cómodo, chicas, divino. Y además tengo una camisola hermosa. Viene todo así, con de pure, divino. Los suéteres también divinas las cosas que trajiste, Karina. Genia, te mando un beso grande y muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Ahora sí, me voy con mis amigos que me están esperando por acá. Bueno, no sé si me están esperando. Me están esperando. Nos dijeron que esperemos acá nosotros. Antes que nada, le vamos a decir que todo este programa, espero que haya salido lindo y él esté contento también, se lo vamos a dedicar a nuestro camarógrafo y amigo Germán Calvano, que hoy cumpleaños. Un aplauso para él. Un beso grande. Muchísimas gracias. Estamos esperando todo el año la torta y dijo que se lo olvidó. No, pero está preparando el asado, así que acá nos vamos a la casa. Laura va a estar contenta que vamos todos en patote. Tenemos que robar una batería. ¿Cómo toca la batería ese muchacho? Sí, yo por él voy a sacar eso. Así es. Muchas gracias, de verdad, Germán, por todo lo que nos brindás en el programa. La verdad es muchísimo más allá de la cámara y un gran equipo junto con Leandro. Bueno, ahora sí. Un saludo a todos los barrios de Mar del Plata. En especial ahora, en este domingo, al barrio Belisario Roldán. Allí están Santiago y Dubina, cada semana nos miran y comparten nuestro programa. Y también a Estila Fernández Petit y también a Juan, que lo miran desde allá, desde La Perla. Bueno, miren, estamos viendo por la ventana, así que gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Bueno, para la semana que viene tenés algo especial. Algo especial, que tiene que ver con las mascotas y con una enseñanza muy importante para los más chicos. Así que estén atentos que la semana que viene llega. Bueno, además, la semana que viene viene Ana Aguilera para traer un trabajo excepcional. Por supuesto, música, de todo un poco. Vos ya sabés, vamos a estar haciendo unas notas por la ciudad. Esperanos, como nosotros te esperamos a vos cada domingo. Le mandamos un beso enorme y te decimos que ya te quedes en Canal 8 porque viene Paco García con Videopesca. Beso grande, te llevamos en el corazón siempre. Chao, hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!